Pero también les vamos a contar algo de lo que es Macri, para que repensemos los cánticos. Vamos a leer. Macri no es puto, es liberal. Háganse cargo, él es heterosexual. Olé, olé. Olé, olá. Olé, olé. Olé, olá. Macri no es puto, es liberal. Háganse cargo, él es heterosexual. Tenemos la de Bullrich y la vamos a cantar también. Es una que hicimos para la asamblea de Bolsón, la asamblea feminista que fuimos a hacer hace pocos días a Bolsón, en solidaridad con las compañeras de los territorios que están siendo más atacadas en este tiempo y atacados los compañeros mapuches que viven en aquella zona. A la Bullrich, las asambleístas de esa asamblea le cantábamos, por eso va a estar la palabra asambleístas. Como era, no nos unen las vaginas, las asambleístas repudiamos a la Bullrich asesina. Bueno, ahora voy a hablar de la parte que me tocaba sin los cánticos. Quiero hacer una intervención aquí que, en teoría, si me da el tiempo, va a tener cuatro partes. Son todas independientes, así que puedo ir raleando en la medida que no nos alcance el tiempo. En la primera parte voy a hablar un poquito de este congreso y algunas cosas que estoy pensando en relación a las interpelaciones a la escuela. En la segunda voy a hablar específicamente de la Ley 26.150 y lo que eso nos propone, a partir también de todo lo que acaba de decir Marcelo. En la tercera parte me gustaría hacer alguna mención a la construcción curricular en el nivel medio que estamos atravesando en la provincia de Neuquén. Y en la cuarta parte quisiera retomar algunas cosas del documento que elaboramos en aquella comisión en el año 2008 y que Marcelo trajo recién, porque revisándolo a instancias de este congreso, encuentro que muchas de las cosas que están en ese documento podríamos traerlas para exigir al Consejo Provincial de Educación la política que nos merecemos en términos de educación sexual integral y las propuestas que allí estaban. Creo que están ampliamente vigentes. Bueno, en relación a este congreso, primero decir que este congreso se proyecta y se proyectó como una invitación para pensar, pero también para actuar. Que tenemos intencionalidades políticas, pedagógicas, educativas y formativas a la hora de pensar este congreso. Que trabajamos apasionadamente durante dos largos meses para generar esto que yo creo es un verdadero acontecimiento educativo y que lo que pretendemos es que recupere gran parte de lo andado, pero también que profundice aún más los modos colectivos en los que queremos hacer y habitar la escuela pública. porque estamos convencidas de que necesitamos cada vez más de salidas pedagógicas colectivas, de propuestas pedagógicas colectivas. También decir que entiendo que este congreso no es en el vacío social, como no lo es nada en realidad, pero quiero destacar eso de este congreso. Este congreso era impensable quizás en el 2008, en el 2009, cuando estábamos elaborando ese documento o antes incluso en todo ese tiempo de trabajo, de educación sexual que hubo en las escuelas de Neuquén desde hace décadas. Creo que no es en el vacío social porque los temas de la llamada agenda feminista y de otros movimientos y colectivos, como los colectivos de lesbianas, travestis, bisexuales, transgéneros, gays, impactan, me parece a mí, en la vida toda. Y hacen que la escuela se sienta interpelada. Ojalá la escuela se sienta cada vez más interpelada a partir de estos movimientos. Entiendo que también el sindicato se siente interpelado, entiendo que los medios de comunicación, la vida política se siente interpelada por estos movimientos que estamos trayendo discusiones hasta aquí bastante negadas. Creo que enhorabuena, muchas y muchos se dejan interpelar, supongo que por eso gran parte de ustedes están hoy acá siendo parte de este Congreso. Y entiendo que ante las interpelaciones que tenemos en la vida cotidiana escolar, podemos responder al menos de dos maneras, se me ocurre a mí. Y se me ocurre por lo que veo, ¿no? Por lo que veo en las escuelas por las que transito. Digo la escuela y no estoy pensando solamente en la escuela primaria. Nombro la escuela como institución, pero estoy pensando todos los espacios de educación formal en los que estamos trabajando. Decía que ante esas interpelaciones podemos responder desde cierta arrogancia conservadora o transitar las interpelaciones de manera indisciplinada, casi inapropiadamente, pero sin ninguna voluntad de prescribir nada. ¿Qué sería responder desde la arrogancia conservadora? Se puede responder por derecha y por izquierda desde esa arrogancia. Se puede responder entonces diciendo y añorando que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces que maestras eran las de antes, que los chicos ahora no respetan a nadie, que las chicas muestran todo lo que tienen, etcétera, etcétera. Por izquierda, desde esa arrogancia conservadora, se puede seguir subestimando e invisibilizando los temas que traemos porque siempre habrá una contradicción principal, porque siempre las contradicciones se van a jerarquizar y porque entonces hasta que no cambiemos este estado de cosas vinculado a las clases sociales, hasta que no cambie esa contradicción principal, las relaciones desiguales entre varones y mujeres y contravestis y trans, vaya a saber, no van a cambiar nunca, pues creemos que esas son respuestas de una arrogancia conservadora que niega que los temas que traemos vinculados a las sexualidades, los géneros, los racismos, las colonizaciones varias, son importantes. Podemos seguir también atadas a una tradición epistemológica que dice que a las aulas entran las mentes y entonces aparecen cuerpos de docentes y de estudiantes sin género, sin sexualidad, sin color de piel, porque esos cuerpos no aparecerían, no entrarían únicamente las mentes. O podemos, como dije antes, transitar indisciplinada e inapropiadamente esas interpelaciones, dejándonos, valga la redundancia, interpelar desde la convicción y el deseo que nos mueve a querer cambiar cierto estado de cosas, donde empecemos por reconocer que lo personal es político, que lo político es personal, mas no individual. Y eso es muy importante que insistamos con esa palabra. No estamos hablando en términos de individuas, de las cosas individuales. Estamos hablando de que lo personal es político y entonces eso habla de lo colectivo también. Ojalá nos aventuremos a construir itinerarios que nos ayuden a entrar enteras y enteros a las aulas. Es decir, entrar como sujetas y sujetos generificados, sexualizados, portadores de determinados colores de piel, de nacionalidad, perteneciendo también a diferentes generaciones. Me parece que es muy importante y quiero traer aquí un aporte de una feminista que se llama Sara Amet, que dice que es muy necesario traer la política de las emociones a las vidas cotidianas. Y nos propone pensar en el asombro, pero el asombro como un encuentro con aquello que no conocemos. Digo, ojalá las interpelaciones nos asombren para expander nuestro campo de visión y de contacto. Ella dice el asombro como una relación afectiva con el mundo. El asombro para aprender a ver el mundo como algo que no necesariamente es, sino como algo que llegó a ser en este tiempo y con mucho trabajo. Con imposiciones hegemónicas, agregaría yo, y con resistencias variadas a esas imposiciones. El asombro implica para Amet siempre un aprendizaje. Pero es también una posición que motiva el deseo de seguir buscando. El asombro ojalá nos provoque y nos interpele. Ojalá sintamos la interpelación en los cuerpos, en las pieles, en las planificaciones, en la organización áulica, en la vida institucional, en los diálogos en las salas de maestras, en los actos escolares que organizamos, en las clases especiales, en las salidas pedagógicas, en los modos de escuchar en las aulas. Ojalá sintamos las interpelaciones y el asombro en la vida escolar toda. Carlos Esclígar dice, o escribe, o somos cómplices de la rebelión, o somos cómplices de la ser razón. Voy a hacer un ejercicio invitándonos a ser cómplices de la rebelión, en todo caso. Y voy a leer algunas de las muchas preguntas que circularon por mails de las revueltas este fin de semana cuando pensábamos en algunos carteles para poner en este congreso. ¿Te molesta el dispenser de preservativos en la escuela? ¿Por qué? ¿Hay toallitas higiénicas disponibles en el armario de la escuela o del CEPEN? ¿Las jóvenes usan guardapolvo en el CEPEN donde trabajás? ¿Y los varones? ¿Y las trans? ¿Te molesta por igual si quien toca la cola a una compañera es un varón o es una chica? ¿Te parece que tenés un trato más condescendiente con las niñas y más rudo con los varones? ¿Contaste cuántas veces las niñas requieren tu atención en el día escolar y por qué motivos? ¿Y contaste cuántas veces los varones requieren tu atención y por qué motivos? ¿Quiénes juegan en la cancha de fútbol en tu escuela? ¿Llamás la atención de la misma manera si quien dice una grosería es un chico o una chica? ¿Y si es travesti quien dice la grosería? ¿Cuándo una joven te cuenta que está embarazada, lo primero que te sale es felicitarla y tocarle la panza? ¿Vieron que las panzas de las embarazadas son panzas públicas? ¿No? Cuando una mujer está embarazada, esa panza es de la sociedad, entonces todo el mundo te la toca sin permiso. ¿La bibliografía que usás en tus clases incluye autoras y autores no europeos? ¿Proponés leer bibliografía de activistas trans y travestis en tus aulas? ¿Quiénes van al supermercado en tus clases de matemática? ¿Y quiénes construyen edificios? ¿Qué hacen las mujeres y qué hacen los varones en los problemas que llevas a las aulas? ¿Aparecen travestis en los enunciados problemáticos? ¿En la sala y en el aula alentás a los varones a que desplieguen trabajos de cuidados a los bebés? ¿Y a las niñas las alentás? ¿En las salas o en las aulas alentás a los varones a expresar sentimientos de dolor? ¿Les enseñás a los varones a ejercitar tareas de limpieza como a las niñas? ¿A qué clase de educación física tendría que ir una chica travesti del CEPEN donde trabajas? ¿Y qué baños considerás que tendrían que usar las jóvenes y los jóvenes trans en la escuela donde trabajas? ¿Cuando la niña te dice que prefiere que la nombres con el nombre de su género autopercibido, que es varón? ¿Qué haces? ¿Las y los niños, las y los jóvenes migrantes en tu aula, hacen un uso equitativo de la palabra con respecto al resto de los chicos y chicas del grado? ¿Cómo abordás temas vinculados a niñez e infancias migrantes en tu aula? ¿Cómo incluís temas vinculados al pueblo mapuche en tu aula? ¿Dejás que los niños o jóvenes usen gorras y que las niñas usen gorras? ¿Alguna vez entregaste boletines de color rosado a los varones, pero celeste a las chicas entregaste, no? ¿Alguna vez le pediste a una niña que se vista de varón para suplantar al niño que faltó en el baile del acto escolar? ¿Y a un niño que haga de mujer, alguna vez le pediste que se disfrace de mujer? ¿Alguna vez le pediste entonces, voy a pasar esa porque la acabo de decir, cuando la compañera de trabajo te presenta a su pareja mujer, ¿te preguntás quién hace de varón y quién hace de mujer en esa relación? En tus clases sobre métodos para prevenir enfermedades de transmisión genital, ¿enseñás cómo se tienen que cuidar las personas no heterosexuales? ¿Llamás la atención de manera diferenciada si quienes se despiden con un beso antes de entrar al salón de clases son dos chicos, dos chicas o un chico y una chica? ¿Qué haces cuando un estudiante te cuenta que es lesbiana? ¿Qué haces cuando un niño quiere jugar al deporte que siempre le propones a las niñas? ¿Qué haces cuando una niña quiere jugar al deporte que siempre le propones a los varones? ¿Qué modelos de masculinidad propone la literatura que pones a disposición en tus clases? ¿Qué modelos de femineidad propone esa literatura? ¿Qué deportes practican las niñas en tus clases de educación física? ¿Y los niños, a qué juegan las niñas en los recreos? ¿Y los niños, qué zonas del patio escolar utilizan las chicas para jugar? ¿Nombras a las niñas cuando hablas? ¿Cómo es el reparto del uso de la palabra en el aula? ¿Recordás a las desaparecidas en cada 24 de marzo? ¿Reivindicás el trabajo doméstico en la efeméride histórica? ¿Te molesta que una niña llegue transpirada luego de jugar en el recreo? ¿Y la transpiración de los niños te molesta por igual? ¿Colaborás en la construcción de masculinidades sensibles? ¿Te parece raro que un niño no quiera jugar a la pelota? ¿Qué opinás si entre dos niños se mandan cartas con corazones diciéndolo mucho que se quieren? ¿Qué opinás si las que se mandan la carta con corazones son dos niñas? Cuando entras al aula y hay solo niñas o jóvenes, haces el comentario, ¿qué hacen acá solitas? No están solas, están juntas. Cuando te piden ir al baño, ¿pensás que las niñas tienen que ir acompañadas y los niños pueden ir solos? ¿Qué pensás cuando ves a un niño con el pelo teñido de rosa? En el momento de la entrada, saludás a las niñas cuando un niño llora en el recreo. ¿Te molesta? ¿Le decís que no llore, que no pasa nada? ¿Hacés lo mismo con las niñas? ¿Alguna vez observaste los colores de las tazas de estudiantes? ¿De qué color usan las tazas las niñas y los varones? Y esta, la última, siguen un montón, están distribuidas por la escuela. ¿En tu colegio aún se hace el desfile del maripozón para la fiesta de estudiantes u otras celebraciones? ¿En tu escuela se habla exclusivamente de embarazo adolescente o también hablamos de maternidades y paternidades adolescentes? Son preguntas, no para responder por sí o por no, son preguntas para que nos quedemos pensando, para que nos interpelemos, porque las hegemonías tienen fuerza cuando se hacen sentido común, cuando no las problematizamos porque las naturalizamos, cuando nos dejan de asombrar estas desigualaciones. La ley 26.150, voy a pasar a la segunda parte. Es la que crea que participaron de ese debate y compañeros, y otros que no. El gran debate, a quién le corresponde educar en temas de educación sexual, fue un debate con los sectores más conservadores de las jerarquías eclesiásticas, de las iglesias católicas y evangélicas. Y esto no quiere decir que no haya derecho a ser creyente como docente. Estamos diciendo que esos sectores hicieron lobby para evitar la sanción de esta ley, considerando que la familia es quien debe educar en estos temas. ¿Qué es lo que ocurre con la ley? El Estado dice, las familias educarán, por supuesto, pero al Estado le corresponde organizar los contenidos que deben ser enseñados en las instituciones educativas en materia de educación sexual. El otro gran tema que pone en debate la ley, a quién le corresponde educar, si solamente al personal de salud o a las y los docentes. ¿Qué reconoce esta ley? Que las primeras y mejores involucradas e involucrados para enseñar en estos temas, somos las y los docentes que estamos todo el tiempo en las instituciones educativas. Entonces, el Estado reconoce abiertamente la centralidad de esta dimensión en la enseñanza escolar y crea el marco regulatorio necesario para llevarla adelante. La palabra integral no es en vano, me voy a detener un poquito en eso, pero ustedes tienen en el hermoso blog que diseñó la diseñadora de toda la parte estética de este Congreso, ya información de la que voy a dar ahora, o a la que me voy a referir. La palabra integral, decía, tiene intencionalidades expresas. Para que sea integral la educación sexual que impartimos en las aulas, entiendo yo, necesita contemplar al menos cinco cuestiones. La primera, entender que la sexualidad no es genitalidad, sino que la sexualidad abarca todas esas dimensiones que yo decía antes, contemple el artículo 1, biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. Segundo, será integral la educación sexual si promueve los objetivos del programa. Aquí están enunciados y son cinco objetivos. No me voy a extender en leerlos porque todas y todos los tienen acá, pero hay un objetivo muy importante para esta ley, procurar la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Y me voy a referir a la ausencia trans que hay acá, porque entiendo que después se recupera. Será integral en su tercer aspecto si contempla cinco ejes, las planificaciones, las clases que armo. Cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad, reconocer e incorporar la perspectiva de género. Es decir, esos ejes deben estar fungiendo todo el tiempo en la organización de lo que hagamos en materia de ESI. Otro aspecto para que sea integral. Si transversaliza contenidos en todas las áreas de conocimientos. No podemos seguir pensando que la educación sexual es la prerrogativa de las maestras de ciencias naturales en el tercer ciclo y de biología en el sistema, en la escuela media. Transversalizar todos los contenidos es pensar cómo la ESI está presente en todos los temas de enseñanza. Y les aseguro que no es nada difícil. Les aseguro que tenemos los lineamientos curriculares que nos ayudan y nos organizan para pensar cómo incorporar la ESI en cada una de las áreas de conocimiento. Gran parte de las preguntas que estuve leyendo antes que tienen que ver con esa posibilidad de transversalización. No hay ESI en las escuelas, si en las clases de lengua y literatura sigo enseñando solamente las biografías de los grandes hombres. No hay ESI si en la clase de literatura sigo poniendo a disposición los cuentos de las cenicientas que esperamos que vengan los príncipes a salvarnos, porque tenemos que insistir que los príncipes azules no existen. No hay ESI en las aulas si seguimos pensando entonces que la literatura tiene que promover que los varones tienen que demostrar siempre fortaleza y virilidad. El quinto aspecto para pensar que hay ESI en las escuelas, si reconfigura la organización de la vida institucional a partir de los cuatro aspectos anteriores que dije. ¿Por qué estamos hablando de reconfigurar la vida institucional? No sirve de nada que la maestra de tercero le enseñe a las niñas que merecen ser nombradas en el lenguaje y que la directora a la mañana insista con invisibilizarlas. O las visibilicen el saludo o habrá que enseñar a nuestras niñas que no saluden. Eso es educar para otras subjetividades a las niñas también y a sus compañeros varones, porque esto no se trata solo de un tema de niñas. Vamos a insistir con algo, hay educación sexual en las escuelas todo el tiempo. Lo que no hay todo el tiempo es educación sexual integral. No sirve de nada que la maestra de quinto, cuando va a preparar el acto del 11 de septiembre para el gran maestro Domingo Fautino Sarmiento, que siempre fue viejo, ¿vieron? Y que además siempre fue pelado y todas esas cosas. Pero más allá de eso, si la maestra de quinto enseña que las maestras mujeres fueron un pilar fundamental para la constitución del sistema educativo, tal como lo conocemos hoy, pero aquel que se formó con Sarmiento. No sirve de nada si la maestra de sexto enseña que los cuerpos de las niñas no son cuerpos disponibles para ser tocados todo el tiempo, que los varones aprendan que apoyar en el colectivo es un delito, que los varones entiendan y aprendan junto con esa maestra preocupada por enseñar estos temas, que tener escote no da derecho a decir que nosotras los provocamos. De nada sirve enseñar eso si después voy al acto escolar y las niñas bailan de odaliscas para que los varones silben, las miren y les griten sobre lo mal o lo bien que bailan. Porque vuelvo a poner el cuerpo de las niñas disponible para la mirada masculina. Todo eso es reconfigurar las relaciones en la escuela también. Y hay que desnaturalizarlo porque así pasan todos los días estas cuestiones. Mitos que destierran la ley 26.150, si la vamos a aplicar en los términos que la ley promueve. Que la sexualidad se reduce al sexo y por supuesto al coito, y por supuesto al coito heterosexual. Que enseñar sobre sexualidad implica necesariamente hablar de genitalidad y reproducción, otro mito que destierra. Que el saber médico es el único autorizado a hablar en la temática. Que quede circunscripta a ciencias naturales y biología como dije antes. Esos mitos están asentados también en tradiciones sobre las que enseñamos educación sexual cuando no hay educación sexual integral. Y esas tradiciones que muy bien nombra Graciela Morgade en un texto sobre la educación sexual integral y la deuda, dice ella, que tiene la educación sexual con la perspectiva de género. Ella habla de tradiciones, no porque son cosas del pasado, tradiciones porque están encarnadas en el día a día escolar. Habla del enfoque biologicista, de la perspectiva biomédica, del enfoque moralizante, como tres enfoques que permean la manera en que enseñamos y aprendemos sobre educación sexual. Hay que desterrar esos enfoques si queremos que sea integral la educación sexual que trabajemos en las aulas. Otros dos modelos nombra Morgade en ese texto. El modelo de la sexología y el modelo judicial, le llama a ella. Un modelo que se ha instalado mucho en el nivel inicial, no porque no sea necesario enseñarle a los niños y a las niñas que no hay derecho a que nos hagan en el cuerpo lo que no queremos que nos hagan o que nos maltraten. Eso es muy importante, pero es acotado si solo nos quedamos en ese enfoque en ese enfoque, que además nos lleva a una energía alta porque tenemos que conocer mucho de leyes y hay todo un tránsito por los pasillos judiciales que no tenemos que hacer nosotras. Pero quedarnos únicamente en el enfoque judicial es cuanto menos acotado. Dije antes, entonces, que había otras leyes que tenemos que considerar con la ley 26.150, porque las personas trans y travestis, por ejemplo, no están nombradas en la 26.150. Y eso tiene que ver con que las leyes que surgen también son en un contexto. Pensar que las leyes, otro aspecto que me parece importante, las leyes no son nunca el techo, son siempre un piso de posibilidad y desde allí podemos seguir avanzando. Entonces, otras leyes que me parecen muy importantes, tienen que estar como haciendo de paraguas y soporte de la 26.150. ¿Por qué? Porque conforman un plexo normativo, como le gusta decir a las abogadas y abogados, amigos que tengo, un plexo normativo que están como apoyándose mutuamente. La ley 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley de medios de comunicación también es parte de todas estas conquistas de derechos. La ley que establece los derechos de las empleadas domésticas y la ley de matrimonio universal aprobada en este país en 2010. La ley de identidad de género aprobada en mayo de 2012. Su articulado implica, como decimos, un acto simbólico de gran alcance. ¿Por qué? Porque por lo menos hay cuatro operaciones discursivas que trae la ley de identidad de género para que pensemos también en las aulas. La desjudicialización, porque el DNI se puede cambiar ahora en un registro civil y no hace falta la autorización de un juez. La desestigmatización, porque se penaliza la discriminación a personas trans. La descriminalización, porque el Estado reconoce que las personas trans tienen derecho. La despatologización, porque no se requiere decir, me siento con diforia de género, me siento enfermo para ir a pedir tratamientos de hormonización a los hospitales. Voy a decir que es muy importante que pensemos cómo enseñamos sobre las vivencias de otros cuerpos en las instituciones educativas. Me gusta traer una pregunta cuando trabajo con docentes sobre estos temas. ¿Quién de ustedes ha construido una mirada que nos permita no horrorizarnos por el cuerpo travesti circulando por la costa del río Limay en verano? ¿Cómo circulamos los cuerpos nombrados como mujeres o varones? Cuando hablamos de discriminaciones, tenemos que pensar en esas cosas. ¿Cuántas de las personas que estamos acá nos bancamos? Que una compañera travesti enseñe en la sala de cuatro años, de cinco años, no ya del jardín donde trabajo, de mi hijo o mi hija, si soy mamá. Sobre eso tenemos que ponernos a pensar cuando pensamos en estas cosas, porque las discriminaciones pasan así, solapadas, como dijo una estudiante transexual del Instituto de Formación Docente Número 12, donde por supuesto se hacían muchas bromas en preceptoría, hasta que un día le dije a un compañero preceptor, cuando salió Paula de la preceptoría. Mucha broma, mucha broma sobre Paula, vos y el secretario. Seguro consumen prostitución travesti a la noche. De eso no se ríen, ¿no? Qué exagerada que sos, me dijeron. Sí, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Paula me dijo un día, de ese instituto, del 12, del más revolucionario de Neuquén. Discriminaciones, me dijo. ¿Querés que te cuente? Ver a ese profesor tan piola, tan zurdo, que llega al instituto, nos ve en ronda, le da un beso a todas, menos a mí. ¿Querés que te cuente de las discriminaciones? Pánicos. Pánicos sexuales se despiertan cuando hay cuerpos que no responden a las dicotomías. Tenemos que preguntarnos cuántos pánicos tenemos, cargamos en las pieles, en los cuerpos. Tenemos que preguntarnos con la sangre de quién se construyeron nuestros ojos para mirar esos cuerpos. Tercera parte. Sobre el debate curricular en nivel medio, Silvia Duchaski dice, y voy a leer un párrafo porque me parece muy importante. Hay momentos en las vidas sociales y de las instituciones en los que el presente, el momento o el instante adquieren relieves insospechados. Lejos de ser porciones preparatorias del futuro, fragmentos de un tiempo lineal o componentes de un plan general, pueden ser la ocasión para desplegar una potencia, abrir una clausura o ensanchar una experiencia. Creo que el debate curricular de nivel medio, como lo fue el debate curricular de nivel terciario, como puede ser ahora el debate curricular de nivel inicial, son una ocasión para ensanchar una potencia. El año pasado, en el primer congreso de Aten, hablábamos sobre currículum y decíamos que el currículum es también una pista de corrida. No es solo conocimiento, porque es esos conocimientos al servicio de qué están. Para que las personas nos transformemos en qué están esos conocimientos. Entonces, voy a cortarlo de media, pero quiero que pensemos, mañana esta tarde, mejor dicho, hay varios talleres vinculados al nivel medio. También mañana vamos a presentar el libro Frutillas, de Lucía Gorricho, sobre educación y trabajo, que nos hace pensar en las formas de acreditación que tenemos en las escuelas y en particular en la escuela media. Pero hay que preguntarse entonces, me parece a mí, y en eso queremos aportar, cómo incorporamos en esta construcción curricular, todo el artefacto cultural y pedagógico que implica la educación sexual integral. ¿Puede el actual debate curricular en la escuela media hacer encarnadura el deseo del colectivo Ni Una Menos, sobre el que seguro estamos de acuerdo? ¿Cuál es el eslogan? ¿Qué es lo que pide el colectivo Ni Una Menos desde este último 3 de junio con más fuerza? ¿Más prevención, más justicia, más igualdad? ¿Trabajará el documento curricular para la escuela media en favor de más justicia, más prevención, más igualdad? ¿Qué conocimientos para qué sujetos y qué sujetas? ¿Para qué masculinidades y para qué femineidades? ¿Para qué cuerpos, para qué sexualidades, para qué normalidades, si sabemos que la normalidad es un invento? El brazo ideológico de las violencias androcéntricas cotidianas ancla en los estereotipos homogeneizadores y normalizadores de género y de sexualidad. Entonces, la pregunta, y voy terminando. ¿Puede la escuela poner a disposición espacios y escenas de habitabilidad y acogida para más prevención, más justicia, más igualdad? ¿Cómo es posible tender a la justicia curricular en los debates curriculares que nos estamos dando? La cuarta parte, no la voy a desarrollar porque me pasé mucho en el tiempo, pero era recuperar algunas cuestiones de las planteadas en el documento que trabajó la Comisión en 2008. Las vamos a recuperar seguramente en el documento de cierre de este Congreso. No quiero dejar de decir que quienes estamos embarcadas en estos temas desde hace tantos años, estamos convencidas que podemos modificar las condiciones en las cuales seremos recibidas y recibidos al mundo, y en particular al mundo de la escuela. estamos convencidas de esa posibilidad. Algo puede la escuela, no puede todo, pero estamos convencidas de que algo puede y que necesitamos proyectar colectivamente unas relaciones otras, distintas, diferentes, con el mundo en el que vivimos, que necesitamos una pedagogía de la sospecha, de las sensibilidades, de la acogida, de la amorosidad, una pedagogía que nos interpele, una pedagogía de la escucha. Necesitamos ejercitar la escucha. ¿Y qué quiere decir Ruth cuando habla de la pedagogía de la escucha, de la acogida? Porque a veces suenan como lindas palabras, pero ¿a qué refieren con eso? Voy a leer lo que le pasó a una estudiante y a una profesora en ese instituto al que me hago la viva y digo el más revolucionario, pero quiero mucho, porque trabajé ahí y porque creo que hicimos cosas interesantes. Y termino con esto. Es parte de un relato del libro Código Rosa, relatos sobre abortos. No lo dijimos en mi presentación, pero acompaño a mujeres a abortar con medicamentos desde hace 7 años. A veces me hago la médica. Al salir de la clase, Mabel respira. ¿Qué pensará Vela? ¿Cómo manejar la situación? Tienen que hablar. Vela la acompañó a abortar hace 20 días y ahora está ahí, es su alumna y sabe que ella, Mabel, su profesora, abortó. Está inquieta y a la vez sabe que algo se manifiesta en la incomodidad. Algo que tiene que ver con los saberes, justamente, y con el poder. No sé cómo se sintió ella, dice Mabel textual, pero está todo bien. Fue un impacto para las dos. No sé por qué nos sentimos mal. Me ayudó, me orientó, me guió. Sabía algo de mí que el resto de mis alumnas no sabía. Quizás fue eso. En el conocimiento todos podemos enriquecernos del otro. Ella tenía información que yo no. Ninguno es más o menos. En ese sentido, yo no me sentí invadida. Aprendí. Me sentí acompañada y orientada. Sí. Acompañada y orientada por una alumna. ¿No es maravilloso? Y Vela, la estudiante en ese momento del Instituto de Formación Docente Nº 12, que mañana presentará a Ana Abramosqui en la mesa de cierre. Era mi profesora y yo sabía algo, dice Vela. Me impactó mucho verla ahí. Yo la acompañé a hacer un aborto a mi profesora. Bueno, pasaron un poco, un par de meses y pudimos charlar. Y fue sano. Durante el año tuvimos una relación que nos enriqueció a ambas. Nos fuimos relajando las dos. Sentí que ambas aprendimos otro modo de afectarnos. Por una pedagogía de la amorosidad que nos afecte. Viva la ley 26.150. Aplausos. 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 Aplausos.